Ya una vez que tengan en cuenta que el otro va a medir, verificar cuánto es la dimensión nominal que tiene la pieza que van a medir, ¿no? Y por último, con qué exactitud o con qué precisión quieren medir la pieza. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen que tener para que ustedes pidan un micrómetro? Bueno, tienen que tener en cuenta el tipo de microgras, el rango que van a medir y el grado de aproximación que ustedes quieren en la acción. Ya, esa respuesta pueden añadir en la pregunta. Calibraciones siempre ganan un poquito más, porque son de extremo cuidado todo lo que tienen que hacer, ¿sí o no? Depende de ellos la calidad del producto. ¿Y este va a ser? No, no, pero no es el 6. ¿Aca? No, el 7. Miren, acá el 7. Miren, acá les traigo el margamiento. Pasamos primero, que es el segundo de Vernier, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más resaltante de este Vernier con respecto a este Vernier? Que tiene dos pernos. Ya. Y una perilla. La más grande de la. Un punto de 150, es decir, a ver, el rango. ¿Qué más? El Vernier también creo que es. No, el Donius. El Distint. ¿El Donius es el 6. Ya, una vez que tengan en cuenta que es lo que vamos a medir, verificar cuánto es la dimensión nominal que tiene la pieza que vamos a medir, ¿no? Y por último, ¿con qué exactitud o con qué precisión quiere medir la pieza? Entonces, ¿cuáles son las características que tienen que tener para que ustedes pida un micrómetro? Tienen que tener en cuenta el tipo de micrómetro, el grado que van a medir y el grado de aproximación que ustedes quieren en el cielo. ¿Ya? Esa respuesta puede van a ir en la pregunta. Es una bolsa. Empezamos de acá. Les presento a los patrones telescópicos. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza estos patrones telescópicos? ¿Ven lo que hacen? Por ejemplo, si yo quisiera medir el diámetro interior de acá... No se puede. No se puede, ¿no? Pero como en la ciencia ha avanzado tanto... ¿Ya? Han inventado estos aparatitos. ¿Cómo se llama, doctor? Patrones telescópicos. Patrones telescópicos. Telescópicos. ¿Ya? 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 Lo ponemos acá. Recto. ¿Ya? Medimos ahí simplemente le damos un... Apuesto acá, chiquito nomás. Y sacamos. Eso es lo que hacemos. Medimos un aproxy. ¿Ya? 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 Tiene 62, ¿no? Aproximadamente. No sabemos cuánto tiene. ¿Ya? Muy bien. Pero... Venimos acá al otro. A su hermano mayor. ¿No? Estas adaptaciones que tiene que este vernier es precisamente para medir interiores. ¿Ya? Si se dan cuenta, con el de acá, no es lo mismo que el de acá, ¿no? Sí o no. Entonces, con esto sí lo puedo medir, miren. Fíjense. ¿Sí o no? Y puedo medir. A ver, dime, doctor. ¿Cuánto tiene ahí? 41. ¿Qué marca es el 0? Dime la medida exacta. 52. 52. Pero con esto nos medía 62, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Es un rango de 10. Hay 10 milímetros de diferencia. Diferencia. ¿Dónde están estos 10 milímetros? ¿Quién se los ha llevado? De acá nadie sale hasta que aparezca. ¿Cuál es el 0? Ah. Chiquitito. si nosotros medimos con la parte interior o sea, con esta parte de acá si nos bota la medida la medida correcta, ¿por qué? porque si yo cierro, estos dos lados son los que se están juntando y marca 0 pero si yo marco con esto le tengo que añadir lo que manda esto, o sea que es 10 si yo mido acá 50 ¿cuánto va a ser realmente? 60 si yo mido acá 84 ¿cuánto va a ser realmente? 94 y si miro 50 con esto ¿cuánto va a ser? solo se añade los 10 cuando se mide con los exteriores entonces ya sabemos cuando utilizar un patrón telescópico ¿ya? si en caso no tuviésemos un un vernier, ¿no? también se llama vernier ¿ya? no hay ningún bueno, los dos se llaman vernieres no hay nada de diferente simplemente por la aplicación varí ¿ya? imaginemos que queremos medir este diálogo queremos ver si realmente es correcto ese diálogo ¿ya? con una con precisión ¿no? entonces ¿cómo hacemos? aquí es fácil, ¿no? agarramos el de Víctor del Bernier y medir ¿no? ¿cuánto tiene doctor? 6 ¿cuánto tiene doctor? agarramos el ¿cuánto tiene? por 10 agarramos 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 86 85 86 86 a ver no toquen, no toquen 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 nosotros queremos medir esta primera superficie esta primera circunferencia, ¿no? queremos medir con exactitud ¿ya? ¿quién es más preciso? ¿el vernier o el reloj con parado? perdón ¿cuánto es la precisión o la exactitud del reloj con parado? 0.0 1 ¿cuánto mide el Bernier? 0.0 0.0 0.0 0.5 ¿no? o sea, este reloj con parado le va a botar una medida 5 veces más precisa que el Bernier que el Bernier ¿no? ¿con cuál quieren hacer la primera medición? ¿con el Bernier y los patrones telescópicos o de frente con el Bernier grande? muy grande muy grande muy grande ¿no? sí que chiquitos son 10 vamos a empezar a medir listo doctor ¿cuánto tiene? exacto 87 87 87 ¿cuánto tiene? 87 ¿ya sumado a los 10? no no, no 97 90 ah, 97 ¿cuánto? perfecto ¿seguro? ¿como se obtiene el diámetro nominal? ¿como se obtiene el diámetro nominal? simplemente regoleamos ah, 96 ¿qué número está más cerca? 86 86 86 entonces el número mundial es el diámetro nominal va a ser 86 si hubiese sido 86.52 87 si hubiese aproximado 86.49 86 86 6 ¿ya? 6 ¿ya? no, esa es estoy poniendo así simplemente así caiga y uno lo que caiga ¿ya? lo redondeamos a lo que está más 6 ¿ya? para el nominal ahora pregunta ¿para qué me sirve el diámetro nominal si hace cuánto mide realmente? no, todavía no sabemos cuánto mide realmente ¿por qué? ¿cuánto mide realmente? ¿cuánto mide realmente? ¿cuánto mide realmente? de 0.05 ¿sí o no? o sea cuando yo le tomo un reloj comparador voy a poder comparar ¿cuánto es más preciso ese componente? ¿sí o no? 3 ¿ya? entonces como ya tenemos nuestro diámetro nominal ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a proceder a armar nuestro anexómetro con un diámetro muy próximo al 86 ¿ya? pero antes de eso yo les había presentado que estos dos son primos hermanos son hermanos no son amigos son recontrapatas uñas y mugos ¿ya? trampean ¿ya? trampean ¿no? ¿ya? se va a sanar tu de tinta se va a sanar tu de tinta ¿ya? ¿ya? ahora les voy a presentar a sus amigos inseparados ¿ya? así como tiene su mejor amigo también tienen amigos inseparados ¿ya? son también ellos hacen la batería ¿ya? ellos no son uñas y mugres pero entre todos ya se malean todos ¿ya? ¿ya? si lo que haces el porta micrómetro con el micrómetro ¿ya? estos son los dos amigos más cercanos estos a veces salen a veces no salen cuando los invitan pero estos cuatro son vicio estos cuatro son vicio son vicio son vicio estos cuatro en la fiesta siempre tienen que estar son inseparados son inseparados más estos dos más estos dos y estos dos ya estos dos cada vez que los invitan ¿ya? listo entonces fíjense tenemos nuestro porta micrómetro ¿cuánto es la medida nominal que tenemos? 86.66 en base a esa medida vamos a utilizar un rango del micrómetro que vamos a utilizar ¿ya? por ejemplo 186 ¿en qué rango está comprendido el micrómetro que tengo que usar? si había de 0 25 50 75 75 100 ¿en qué rango está? 65 65 65 si si muy bien perfecto ahora ustedes me han caído bien ¿ya? ustedes me han caído bien les voy a dar la oportunidad de trabajar con el micrómetro digital ¿ya? con estos dos nos olvidamos vamos a olvidar ¿ya? después de decir ya ponemos acá listo ya estamos un poquito ya tenemos ahí ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? simplemente lo vamos a Cali Brand Brand limpiamos todas las superficies estén libres de polvo de algún contaminante simplemente Brand soltamos acá y lo hace acá en este modelo el rach está acá ya no está ajustado en este modelo el rach está acá ya quedó ahí tiene no suena como nombre ya no pues una vez ya quedó entonces ¿de cuánto es el patrón? de 70 5 es este patrón tiene exactamente 75 sí ¿qué es lo que nosotros hacemos? ponemos en 0 0 0 0 0 acá es 75 ya hay una opción de poder configurar este vernier este micrómetro que mi 0 acá nos marca es 75 ¿ya? ahorita lo vamos a trabajar solo con el 0 imagina que nuestro 0 de ahí le sumamos lo que nos sale ya entonces arrojamos arrojamos ya ok y sigue abriendo ¿no? cuando llegue al 0 ¿qué va a ser? 75 ¿no? si entonces ¿cuánto tiene que llegar? al 86 ¿no? no del 86 a 75 ¿cuánto falta? 1 1 abrimos esto de acá hasta que llegue a 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 a ver ¿cuál es el que más se aproxima? el 85 el 85 ¿no? el 85 el 85 pero ¿cuántos milímetros le falta? 1 2 entonces acá tenemos suples nos van a ayudar a verificar acá tenemos un suple de un milímetro ya? colocamos tenemos un suple de un milímetro 4 listo ese es de 1 y 9 de 2 de 2 en 3 de 2 en 3 entonces en teoría nosotros acá ya tenemos 86 ¿no? que es lo que vamos a hacer? simplemente calibrar nuestro álexómetro álexómetro miren esto lo que vamos a colocar ahorita es nuestro álexómetro y lo llevamos a cero cero a cero ya? ya? sujetan acá que no se mueva y acá lo está en cero 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 ¿no? cero ¿está bien en cero? bien ya? lo voy a sacar y me fijo hacia donde se desplaza ¿cuánto se desplaza? ay 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 ¿cuánto se desplazó? estaba en cero y se desplazó hasta acá ¿cuántas centésimas se ha desplazado? de nuevo fíjense acá cuando yo lo pongo de nuevo tiene que coincidir en el cero ¿no? sí el reloj lo pongo de nuevo coincide en el cero de nuevo ¿ves? miren el reloj ¿quién? cuando yo saco el reloj ¿hacia dónde avanza? contrario ¿cuánto? 1 1 ¿cuánto? 1 si hubiese llegado al cero ¿cuántas centésimas hubiese avanzado? 100 centésimas 100 centésimas 100 centésimas o 1 milímetro ¿no? pero ahí ¿cuántas centésimas ha retrocedido el reloj? ¿cuántas líneas ha retrocedido el reloj? ¿cuántas líneas ha retrocedido el reloj? ¿cuántas líneas le faltan para que llegue al cero? 3 100 100 menos 3 97 ¿no? ¿sí? 97 fíjense no se me pierdan acá miren acá cuando yo coloqué mi Verlien perdón mi micrómetro acá yo tenía cero ¿no? cuando yo saqué mi micrómetro mi anexómetro del micrómetro ¿hacia dónde giró? antihorario antihorario entonces giró por acá ¿sí o no? ¿y dónde llegó a ponerse? más o menos acá ¿no? más o menos acá toda la vuelta al llegar acá sumamos ¿no? 10 20 30 40 70 80 90 95 96 97 ¿ya? ahora como ya calibramos a nuestro arexómetro que cada vez que llegue a ese cero va a ser un milímetro va a ser este ¿cuánto? 80 86 6 ¿por qué? calibramos con respecto al 80 6 ahora fíjense fíjense acá donde ingresa hacia dónde y dale ¿dónde mide más hace rato? acá o acá? ahí donde está haciendo abajo ah mira ahí ah ya sé que hicimos más nos soltó añadirle no es 86 es 96 96 10 ya es 96 entonces ¿cuánto la ponemos acá? ah profe ¿dónde sería el de acá? 95 95 85 si y ahí se ve que hay una 40 mmm que rato va ¿da? jajajaj jajajajaj hasta el menor hasta el menor hasta el menor 2 2 4 5 Entonces, ¿cuánto sería acá? Tendrías que ponerle 22 acá, ¿no? Claro, si es 96, acá tendría que ser 96 ¿No ves que acá lo ponemos como 86? Faltaría 10 10 sería 96 21 Ya está mal grabado esto, no es cierto No le he dedicado, ¿tiene el mismo tiempo o ya fue? No, creo que se ha robado, ¿eh? Ahora sale el mantenimiento, ¿eh? Apocamos acá Encerro, ¿no? Sí Encerro, ¿no? Encerro, ¿no? Sí Están mirando acá, están mirando a la chica Sí Muchos espectantes traían, ¿no? Ahí se separa, ¿no? No Ahí se separa Porque no llega Claro, güey Se emocionan, ¿no? Se emocionan, ¿no? No, solo porque le crean ahí La foto la cero Ahora sí, sacamos Verificamos cuánto retrocede Uy ¿Cuánto retrocedió? 100 100 99 99, ¿no? 99 milímetros Milímetros 9 Ah Entonces, ¿cuánto retrocedió? Llegó hasta acá, ¿no? 99 Décimas o centésimas Centésimas ¿Cómo se inscriben 99 centésimas? 99 99 99 99 99 Buscamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? 0 ¿Cuánto retrocedió? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 0 ¿Qué tal? ¿Qué tal? 0 A ver Sí Entonces Tiene 99, ¿no? Pregunta Entonces ¿Cuánto mide todo esto? Ahí se nos arriba ¿No? 99 Fíjense Ahí ¿Cuánto tiene? 99 de más, ¿no? Si yo lo coloco en el cero ¿En el cero cuánto tiene? 80 Yo tenía 99 96 96 La aguja, cuando yo le sacaba ¿Para dónde giraba? ¿Para la izquierda o derecha? Antiorario Antiorario Y cuando es antiorario ¿La aguja crece o se acorta? Crece Crece Entonces ¿Qué tengo que hacer Para saber cuánto mide todo esto? Mire Si yo coloco acá ¿Cuánto me da la aguja? 0 0 0 0 Muy bien 0 Cuando yo lo saco Entonces Cuando yo le saco Cuando yo le saco Entonces Cuando yo le saco Si yo lo saco Y el reloj gira Para la izquierda Y el vástago Se agranda ¿Cuánto más se está agrandando? 3 ¿Cuánto más se está agrandando? 99 99 Yo voy a ver Que tal Que la aguja Está girando 99 espacios Más allá No les había dicho Yo ese 99 espacios La distancia Que se agranda El vástago Que crece el vástago Entonces Si cuando estaba en cero Tenía 96 Si avanza Para la izquierda ¿Qué voy a hacer Con ese número? ¿Qué voy a hacer con ese número? Lo sumo Pues no vemos que Cuando avanza para la izquierda El vástago crece Y al crecer Entonces ¿Qué voy a hacer? Esta medida es mucho más grande Eso quiere decir Que cada vez que avanza Por la izquierda Yo tengo que Sumar Y cuando avanza Por la derecha Tengo que Restar ¿Ya? Entonces ¿Cuánto tiene El vástago De este vástago? Todo 26 más 96 96 96 Más 96 Entonces Tiene 96 Más 99 Entonces Todo ese vástago Tiene 96.90 Y 9 Y Y Ahora sí Hasta ahí estamos En la cara Yo les he dicho Que es un poco Complejito Es un poco Ya tiene Tiene un procedimiento ¿Ya? Igual que Cualquier cirugía Que hace ¿No? No van a pasar Primero y cortar Después ¿No? Estos son los procedimientos Ahora sí Recién Vamos a proceder A medir ¿Ya? De 100 Fíjense Hago entre El alexómetro Vale Fíjense Fíjense de acá Hasta donde Se desplaza Ay, ay, ay Pregunta ¿Volvió a llegar Al cero? No No Entonces ¿Cuánto más tiene? Ahí ¿Cuánto mide? Desde el cero Hasta acá 50 No, no 61 61 61 61 61 Ah, 60 ¿De acá viene ¿De acá viene para acá? Sí, claro Sí ¿Ya? Pero fíjense 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 en algo Quiero que se den cuenta En algo Cuando estuvo acá Cuando estuve en cero Era 96 Cuando estuve en el micrómetro Ahora que yo lo saque La aguja vino por acá Hasta el 99 Ahora Fíjense ¿Llegó al cero? No No ¿Cuánto le falta Para llegar al cero? Cuatro Se lo mueve No, si está en 50 Espérate Ahí es de 61 Ahí es de 61 ¿Se le agarró? Sí Sí ¿Cuánto le falta Para llegar al cero? 39 39 Ya Le falta 39 Fíjense ¿Cuánto le falta Para llegar al cero? 20 Entonces El cero 20 20 más o menos Está por acá ¿No? 0.39 Fíjense Entonces Primero Cuando sacamos Del micrómetro Estaba así ¿No? Sí Estaba así ¿Sí o no? Se había movido por acá Acá Ahora Cuando volví a colocar El alexómetro Dentro de la medición Esta coja ¿Para dónde se ha adaptado? ¿Para la derecha O para la izquierda? Para la derecha Para la derecha Entonces avanzó así ¿No? Pero ¿En dónde se quedó? En el 61 Viniendo de este lado ¿No? Pregunta Si hubiese llegado Al cero ¿Cuánto hubiese medido? 96 Porque con 96 Hicimos nuestra calibración De la derecha No me funcionó Pero ¿Cuánto le faltó Para llegar al cero? 39 39 O sea Desde acá Hasta donde llegó ¿Cuánto había? 39 39 39 Centésimas ¿No? Pregunta Entonces ¿Qué tengo que hacer Con ese 39? ¿Qué tengo que hacer Con ese 39? ¿De dónde ha quedado Mi malmigo? Mi malmigo ¿De dónde ha quedado Por acá? ¿No? ¿Sí o no? Por acá se suma Con ese 39 Y acá Si hubiese llegado Al cero Hubiese sido 96 ¿Pero llegó o no llegó? No llegó ¿Qué faltó? ¿Comprimir o extraer El vástago Para que llegue? ¿Faltó comprimir? Si yo sigo Presionando mi vástago Va a seguir subiendo Hasta llegar a ser 96 Pero no llegó A presionarse todo Entonces Por ende ¿Qué hago Con esta medida? ¿Lo sumo O lo resto? Lo sumo Lo sumo Lo sumo Lo sumo ¿Qué hago? 0.1 ¿Qué hacemos? Sumo El flujo El flujo Llega a cero ¿Cuánto marca En el exómetro? 0 ¿No? Quiere decir Que ahí hay 96 Pero cuando yo saco El exómetro ¿Qué pasa con el vástago? ¿Se agrada o se acuerda? Se agrada No es una medida Crece Si yo presiono el vástago Al llegar acá Al llegar a ese cero Va a ser ¿Cuánto? 96 ¿Sí o no? Pero la aguja Se ha quedado Más o menos Por acá ¿Cuánto le está faltando Para que llegue Al cero? 39 39 Entonces Ese 9 Es el 39 ¿Cómo yo lo aplico? Si presiono Llega al cero O si lo suelto Llega al cero Si presiono Presionando Llega al cero Entonces ¿Qué hago con el 39? ¿Lo sumo o lo rezo? Lo sumo Lo sumo ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es lo que me está faltando Para el 96 Si de acá Si me hago que esté en 96 Y me está quedando por acá Entonces Toda esta distancia Es lo que me falta Para llegar al 96 Por ende Va a ser 96 Más 39 Eso es la medida Tiene este componente No tiene No tiene No Voy a pedir 96 No Este no existe Este es simplemente Para que ustedes se den cuenta De cuánto es la medida De más Del importe es este Esta es la medida real De ese componente No es 96.15 Es 96.39 ¿Ya? A ver Hay una diferencia De 0.24 Lines Claro Mira Si hubiese quedado La ruta Imagínense Que la ruta Siga 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 Cuando llegue acá es 96 ¿No? Y si hubiese quedado por acá Viniendo por acá 95 7 8 1 2 3 Se restaba Se restaba Se restaba Porque ya se pasó Del 0 Por ende Cada medición Que tú veas Con tu 0 Nominal Si te queda Si te queda para acá Sumas Si te queda Y te queda para acá Lo restas Ya Así es Se resta lo que pasa Le resta lo que pasa Y a este le sumas Lo que falta Para llegar Pero te tienes que fijar Por donde gira La boom La maxi Horario Claro No vas a girar Horario Y le vas a restar ¿No? Perdón La vas a sumar Ahora si O sea Tiene la diferencia ¿No? Más precisión Claro Mucha más precisión Doctor ¿Usted cree que por las puras Se inventaba el reloj? ¿No? ¿Usted cree que por las puras Se tuve 3 años acá? A ver Quiero que me mida ¿Cuánto es el diametro De este de aquí? A ver Que nos falta hacer Designación de pernos ¿Está bien? Lo tengo Perdón Si no lo vas a comer ¿No? ¿No? A ver Ahora si Ya Ya Más cerca 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 Suéltala 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 Suéltalo Suéltalo ¿Cuál? Ahí está ¿Para dónde ha ido? No se puede ¿No se puede Si Me sacó Dios Ya quedó Ahí está Ya cuando hablamos de perros hay dos tipos de perros milímetros y en lugar en milímetros y en y acá está sacando el caldo ¿qué? no, hablamos de la zona de aire el choque ya es ahora hablamos de mí ya, déjenme más doctor ¿qué culpa tiene si ustedes no sean felices? ya, te lo digo todo déjenme más pero cuando son en milímetros cabe la posibilidad de que sean de dos maneras o es un ISO normal o es un ISO fin ¿ya? en milímetros se dice ISO normal o ISO fin ¿ya? en pulgadas también hay dos posibilidades ¿cuáles son esas dos? que sea UNC o UNF ¿qué significa UNC? ahí tienen su libro UNC significa unificada nacional corriente ¿ya? unificada nacional corriente ¿ya? pocas palabras este es un hilo corriente ¿ya? ¿y este? ¿y este? fino fino doctor no hay fina acá fino ¿ya? todos hay dos tipos de plazas milímetros y pulgadas dentro de los milímetros hay dos tipos de rostas ¿ya? ISO normal y ISO fino dentro de las pulgadas tenéis dos tipos de rostas UNC UNF unificada nacional fina unificada nacional corriente ¿ya? listo ahora sí hasta ahí facilito ¿no? así así va a estar toda la clase no te preocupes facilito ¿no? Gracias. Fíjense, a exagerar porque es un perro ¿no? Fíjense. Vamos a hablar netamente y libre, ¿ya? Este es un perro, fíjense, la distancia que hay de valle a valle... se denomina paso ¿ya? la distancia que hay de valle a valle se denomina paso ¿ya? de valle a valle miren, en las rocas métricas o sea, son milímetros ¿ya? toda designación o todo diámetro nominal empieza con m ¿qué significa esta m? a ver, te pacoqueo primero viene ¿ya? ¿qué significa esta m? métrico ¿ya? cada vez que ustedes vean un m y seguido dos números es un el sistema es un perno o una roca métrico ejemplo m6 m8 m10 m12 ¿existe m13? no existe en el comercial m16 m20 m22 m22 perfecto este m nos indica que es métrico y este número el número el número nos indica el diámetro nominal ¿ya? el diámetro nominal no, el diámetro del perno el diámetro nominal ¿ya? voy a sacar dos perritos de acá no, el diámetro no, el diámetro no, el diámetro Acá tengo dos caras Quiero que me digan Cuál es milimétrico y cuál es el volante Cuídate si es milimétrico A ver, a ver Miren, miren, miren Omar, ¿cuáles son pulgadas y cuáles milimétricos? Esto es este Pulgadas A ver, fíjense ¿Cuáles son pulgadas y cuáles milimétricos? Métricos ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Alguien le dice? No, hombre, presenme acá ¿Qué dice acá? Acá, esto no tiene 8.8 El otro Este es pulgada Y este es métrico Este es pulgada Este es pulgada Este es métrico Este es milimímetro Claro Porque tiene la M, pues Es verdad, no Es el nombre de la empresa que ha hecho el perno No, está, él dice M16, M6, ¿no estás viendo? No, que es MSK Ah, M6 No, MSK, no M6 Pero tiene M de milímetro ¿Cómo es decir MSK? No, escúchale, vine a ver ¿Cómo vas a decir que es I6? MSK Oye, ¿ya? Es el 4, es A ver, ¿qué dice? Es de su pulgada Es de su pulgada 15 pulgadas El chiquito No, el grande 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 ¿De acá? Sí ¿Cuántos dicen que esto esté en pulgadas? Dos Tres ¿Cuántos vencamos? Cuatro Cinco Seis ¿Es de su pulgada? No ¿Cuál dice que es en pulgadas? En milímetros Ya me dijeron que esto es en pulgadas Ahora ¿Cuál de los dos es para ti en pulgadas? ¿Para hoy día? Por hoy día, por hoy día, por hoy día No, no, este es en pulgadas Este es pulgadas Y eso es Milímetros Tengo una mala noticia que creo que lo voy a jalar a todos ¿Verdad? ¿Cómo se reconoce un perno en milímetros? Todos los pernos que tengan dos números acá Son milímetros Todos Los pernos que vean que tengan números acá Milímetros Milímetros Todos los pernos que no vean que tengan nada O en la cabeza que tengan líneas ¿No han visto los pernos así? ¿No han visto que tienen estas líneas de algunos pernos? Sí ¿Han visto los pernos que tienen solo seis líneas? Pernos que tienen cuatro Pernos que solo tienen tres ¿Ya? Todos los que tengan líneas Son en pulgadas Y los que no tengan líneas También son en pulgadas Este no tiene ninguna línea Ese M, ese K que ven Ahí es simplemente la marca Ya es simplemente la marca Por ende Todos los pernos que ustedes vean Con esta designación numérica Son milímetros De lo contrario Son pulgadas ¿Ya? Entonces ¿Ya? ¿Puede ser de acuerdo Que no les he preguntado nada ¿Esto es pulgadas? ¿Sí o no? ¿Puede ser de acuerdo? ¿Puede ser de acuerdo? Pero dice que siempre lo que tienen Número también es el Número Ya, entonces Les vuelvo a preguntar ¿Cuál de estos dos Está en pulgada? ¿Cuál está en pulgada? Nosotros no me ibas a decir ¿Ese qué es? ¿Hulgadas o milímetros? Milímetros ¿Y el otro número? Pulgadas No tiene nada Ya Esa acá tiene ninguna tabla Ni siquiera se han dado el tiempo De leer sus tablas Este acá La 68 Todos los que tengan números son Milímetros Milímetros Todos los que tengan líneas son Pulgadas Eso no quiere decir Que solo hay pernas con 5 líneas O con 6 O de grado 8.8 Basta que tú veas número Milímetros ¿Ya? Basta que veas Raitas Pulgadas Y si no vemos raitas También pulgadas ¿Ya? Lo único que te pica Es el número El único que te va a dividir Es el número Porque si no tiene También pulgadas Pulgadas ¿Ya? Después vamos a ver Qué significa ese número De esa raíz ¿Ya? Bien, ¿Ya? Acá Ahora Ahora sí ¿Para qué es el 10 de M? ¿No? Ejemplo M8 M10 M12 Acuérdense de esto Mire, Gaf El diámetro nominal Siempre es menor A mi diámetro real ¿Qué quiere decir eso? Acérdense de nuevo Este es mi perna de milímetros ¿No? Es mi fila Fíjense ¿Cuánto tiene, doctor? 9 9 9 9.85 ¿85? Sí Ya, a ver ¿Cuánto tiene, doctor? Lo que yo pueda medir Es mi diámetro real Ya Fíjense acá Ya Todo lo que yo pueda medir Es mi diámetro Real ¿Cuánto es mi diámetro real? El diámetro 85 85 85 Pero es en milímetros ¿Sí o no? Entonces ¿A quién estamos próximos? A 10 A 10, ¿no? Entonces el diámetro Forminal es un M 10 El 9.85 ¿No es menor que 10? ¿Qué quiere decir? Siempre vamos a ver Ese resultado Para un M16 Su medida Nominal en el perno Está entre 9.75 9.80 9.80 Perdón 15.85 15.90 15.90 ¿Ya? Siempre el diámetro menor El diámetro real 95 M16 M16 ¿Ves? Así de simple ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo me doy un perno Siempre me va a dar Un diámetro menor A mi diámetro Forminal Pero con cuánto de aproximación De 1 2 O 3 Décimas Ya En este rango está ¿De qué depende? Del paso Mientras más grande Sea este paso Mayor va a ser la diferencia Del diámetro ¿Verdad? Ahora Fíjense acá Ya sabemos que es un M8 ¿No? Un M10 Perdón ¿No? Porque es 9.85 Aproximadamente 10 Ahora fíjense Y empujar ¿Cómo hacemos? ¿Talga? ¿Talga? A ver Doctor ¿Cuánto mide Ese externo El gas Pírenlo Pírenlo Pírense El verde Pírenlo Dame el diámetro real El diámetro real El diámetro real ¿Cuánto alinece hay entre los dos ceros? Los dos ceros Seis 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 Perfecto ¿Seguro? No 5 5 5 Por 8 40 ¿Más cuánto? 7 7 Más 7 Sería 47 ¿Sobre cuánto? Ese es el diámetro real ¿No? Ahora Aproxima al 0 A la línea entera más próxima 6 ¿Con cuánto? Por 8 ¿No? 48 Sobre 128 ¿Por qué no le sumo nada? Porque estás haciendo coincidir el 0 ¿Mitad? Mitad Mitad 64 Mitad 12 12 Mitad 32 Mitad 16 6 6 6 Mitad 3 Mitad 8 Esa medida es conocida ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Ese perno es conocido Ese es un perno de 3 ¿Sobre cuánto? Adelante doctor Ya El diámetro nominal en pulgadas Siempre ustedes vamos a hacer coincidir la línea de 0 Siempre Así como en milímetros aproximamos más cercano En pulgadas aproximamos la línea más cercana de 0 ¿Ya? Y como es 0 ¿Entre cuánto tiene que ir? 8 Entre 8 16 Y simplemente contamos las líneas que están arriba ¿Cuántas líneas hay? Ok Mucho más cercano Ya, ese es el diámetro No vi Nada Tres octavos Es aproximadamente 9.52 milímetros Pasen esto a milímetros Pasen esto a milímetros Hay ? No hay 0.32 milímetros Pasen esto a milímetros ¿Cuánto sale? Hoy ya se me olvidó de saber pasarlo Omar, ¿cuánto sale? 47 Pásalo esto a milímetros ¿Cómo se pasaba? ¿Cómo se pasaba? Dividíamos 47 entre 128 Lo multiplicamos por 25.4 ¿Cuánto es eso? ¿No hay 0.32? ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es mayor? ¿El 9.32 o el 9.52? Es lo mismo, ¿eh? El diámetro legal es menor que el diámetro nominal ¿Ya? ¿Teníamos un ejemplo? ¿No? Siempre Las medidas Con las destinaciones en pulgadas Que van a venir así Ejemplo 3 octavos 5.16 9.16 ¿Qué más? El más conocido Media Un cuarto Un cuarto Tres cuartos O la cama ¿No? ¿No? Siempre te da la admiración Pero Cabe la posibilidad De que sea Corriente o Fila Cuando es corriente Viene Una radita UN C Para todos Y si es Fila ¿Qué viene? Un Yo UN Ya UN O F Ya sabemos diferenciar Cuando es un campo en pulgada Cuando es un campo en milímetro ¿No? Sí o no ¿Cuál es? ¿Cómo diferenciamos? ¿Qué es un campo en milímetros? ¿Tiene que ser un campo en pulgada Por los numeritos ¿No? Por los numeritos Acuérdense de esos numeritos ¿Ya puedo borrar la pizarra? ¿Creo que no? Sí, ¿no? Ahora sí puedo borrar la pizarra Ahora ¿Ustedes han escuchado hablar de los machos y las terratas? No es que el macho terratas ¡Machos y terratas! ¡Machos y terratas! ¡Machos y terratas! ¿No es que el macho terratas? ¡Machos y terratas! ¡Machos y terratas! ¡Machos y terratas! Gracias.